Román Losinsky. Éxitos. Son las 7.36 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. La última vez, la más reciente, que conversamos sobre el tema de la construcción en Venezuela, nos alertaron que el sector se encontraba con una paralización superior a 98%. Fue Francisco Pimentel quien nos acompañó acá en el programa, presidente de la Cámara, dijo que 2023 ha sido el año más gris. Es una cita textual para la construcción, sin señales de recuperación, además. Han insistido en la importancia de reformas para la recuperación de este sector. Así que revisemos qué ha pasado desde entonces, desde esa conversación hasta hoy. Y lo hacemos con Rafael Torrealba, el exvicepresidente de la Cámara de la Construcción. Rafael, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Un placer estar aquí. Pues gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ha transcurrido? Ya no hablemos 2023. Creo que el diagnóstico es suficiente, está claro, y así lo dejaron. Pero, ¿el primer trimestre de 2024 qué fue? No, seguimos en la misma senda, Román, y mi intención hoy, la verdad, es mandar un mensaje positivo. Yo creo que los constructores de este país lo necesitan. Para hacer un análisis del sector, tenemos que subir a unos 10.000 pies de altura y entender por qué estamos donde estamos. Si vemos atrás, y debemos sentirnos realmente orgullosos de eso, este país fue construido por los venezolanos. Donde tú ves una represa, donde tú ves una carretera, donde tú ves una urbanización, urbanizaciones modelos, puede ser el silencio, puede ser el centro Simón Bolívar. Ahí hay un venezolano, un profesional, un trabajador. Toda esta realidad es porque la actividad económica de los países incide en el desempeño de los sectores. En el sector construcción particularmente está calcado al carbón, la actividad económica. Bueno, venezolanos y polacos, italianos, españoles, portugueses. El primer trabajo de mi abuelo recién llegado de Polonia fue precisamente vaciando concreto en el viaducto de la Caracas-La Guaira, por ejemplo. Mi abuelo fue un gran promotor español también de su época. Entonces, esa actividad económica calcada al carbón para el sector construcción tiene, y debemos sentirnos orgullosos de eso, pero tuvo unos yunques adicionales a la caída de la actividad económica, que fue una política del Estado. En el sector de vivienda se penalizó la actividad económica de los privados, que llegaron a aportar en el 2010 60 mil, más de 70 mil viviendas al año. Y en la actividad de infraestructura, bueno, se privilegió a la contratación de empresas extranjeras, que, bueno, eso sumado a una caída de la actividad económica, fue una tormenta... Perfecta. Perfecta. Ok. Sin embargo, el sector, de caras al futuro, tenemos que estar hablando de qué puede hacer de cara al futuro. No me quiero concentrar en este trimestre, Román, porque es que no ha cambiado nada en los últimos 10 años de nuestro sector. Entonces, veamos el futuro y entendamos cuáles son los habilitadores que necesitamos hoy día para que ese futuro se pueda concretar. Nosotros deberíamos estar hablando, Román, de alianzas público-privadas en el futuro. Es decir, el constructor, el promotor privado, tiene que dejar de ser un contratista clásico de nuestro país a convertirse en un gran promotor, en alianza con el Estado. Y así lo demuestra la historia republicana de Venezuela. En los momentos de mayor crecimiento, el Estado y los privados han estado realmente unidos. En el sector construcción tiene que venir eso, en la prestación de servicios públicos, agua, electricidad, saneamiento, gas. Ahí tenemos un rol fundamental que es jugar en el futuro. En la nueva visión de esta generación Z del tema de la vivienda, ¿cuáles son nuestros clientes del futuro? Tenemos que entender que son chamos que hoy día tienen 13, 14 años, que el Internet está en sus ADN. Y realmente nuestro sector venía muy tradicionalmente funcionando y de cara al futuro tiene que cambiar. La tecnología también como un elemento fundamental. El acceso a la vivienda rápida, al alquiler rápido, a los nómadas digitales, a los condominios para la tercera edad. Poco quiero dibujarte ese futuro, Román, porque es lo que nos permite entender qué tenemos que hacer hoy para llegar hasta allá. Ahora, ese binomio empresa-privada-ejecutivo, ¿cuándo se rompe? ¿De quién la responsabilidad? ¿Y cómo seducir a ambas partes para que se vuelvan a sentar? Bueno, eso es una realidad. Yo creo que en el 2010-2012, desde el punto de vista de los promotores privados, algunos pocos, utilizaron el marco regulatorio existente a su favor. Quizás adaptaron algunas estrategias dentro de sus modelos de negocio. Eso el Estado lo penalizó y lo criminalizó, digamos, con toda su fuerza. ¿Se hizo bien el Estado? No, yo creo que ha debido usar el marco legal existente para penalizar a algunos, pero no a todo un sector, porque lo que logró fue contraerlo al 98% que te comentaba, Francisco, hace un tiempo. Y no solo eso, sino que revertir esto es un efecto complicado porque somos una industria muy compleja que va desde la producción de insumos hasta, bueno, incluso hasta el poder adquisitivo del Venezuela. Ahora, siendo que la construcción es el principal motor del trabajo, el principal creador de empleo en el mundo, no en Venezuela, en cualquier parte, ¿no sería una estrategia lógica incluso para el Ejecutivo invertir en el sector, reactivar ese sector? Sí, yo creo que es así. Sin embargo, vuelvo a los habilitadores que te comenté antes. Yo creo que el primer habilitador tiene que ser el reconocimiento del sector privado como un actor fundamental. Ha sucedido ya en otros sectores y se ve esa sinergia Estado privados en otras áreas. Sin embargo, en la construcción sigue reservada para el Estado. Una vez que se dé ese reconocimiento es ineludible modificar el marco jurídico. Ahora, no es el fin. No hemos concentrado en decir ley, 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 pero yo creo que es un habilitador. En temas de vivienda, para que tengan una idea los venezolanos que nos escuchan, hoy día está prohibido vender una vivienda en divisas, pero sí podemos comprar la gasolina en divisas o una harina de pan en divisas o cualquier otro producto de la canasta básica en divisas. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para que un privado pueda otorgar financiamiento a cualquiera que nos escucha a cinco años. Financiamiento propio. Sabemos la realidad de la banca. Sabemos la realidad de nuestro sistema financiero. Pero hay modalidades alternativas que permitirían a muchos venezolanos invertir, no solo para su propia vivienda, sino para generar rendimientos en el futuro. Para eso hay que cambiar el marco jurídico. Toca el financiamiento, tanto tradicional como alternativo. Y la tecnología como un aspecto fundamental, dinamizador. Aquí traje algunas láminas de lo que es la construcción 5.0. El mundo está como en otra cosa. ¿Cómo es? Descríbelo, por favor. Oye, yo creo que la construcción 5.0 se trata de optimizar procesos y cómo la tecnología reduce costos para que la construcción, 98% de las construcciones en el mundo terminan fuera del tiempo y fuera del presupuesto original establecido. Pero es producto de ineficiencias del sistema. La construcción 5.0 está buscando, a través de la tecnología, minimizar esas brechas. Ahora, siendo como está deprimido el sector construcción, ¿se puede pasar de la nada de esa depresión tan profunda a una construcción 5.0? Yo soy fiel creyente que es la única forma de pasar. ¿Por qué? Porque la tecnología es el gran habilitador, el marco jurídico va a ser otro gran habilitador y luego orgánicamente, no va a ser de un día para otro, pero orgánicamente el sector va a tener un caldo de cultivo para poder crecer orgánicamente. Yo, yo, mira, yo soy un joven constructor venezolano, soy una especie en extinción, pero, y aparte gremialista. Por joven y por constructor, doblemente. Pero, pero la verdad es que es una responsabilidad con nuestros hijos y no soy el único, veo muchos compañeros que están dedicando su vida a construir, a invertir y ellos necesitan de un gremio fuerte. Invito también a muchos otros que no están porque la realidad es que en los últimos dos años lo que más ha crecido en el país es el sector de remodelaciones, producto, bueno, de inversiones en sectores comerciales, en algunos sectores de hostelería, industriales, que decidieron renovar su puesto de trabajo, su parque, su local. ¿Con cuántas frecuencias no escucho? Yo tengo una empresa constructora, levantamos edificios, grandes construcciones, pero también te puedo cristalizar el piso de la casa. Es así. Y a los que no están inscritos, que nacieron cristalizando el piso de la casa, los invito a inscribirse porque es un gremio unido entendiendo estas realidades, el que va a poder sentarse con el gobierno, que es una realidad, nos estamos sentando, eso es lo otro, Román. Nosotros hemos participado ya desde los últimos dos años en el motor construcción, que es un espacio donde está el Ministerio de la Vivienda y obras públicas y transporte, donde se debaten estos temas. Yo creo que el reto está en pasar de la conversación al hecho y creo que pasa por... Sentarse parece estarse sentando todos. Sí. Es más que, ¿sabes? Que se logren cosas concretas, visibles, tangibles. Sí, es que hasta que no hay un reconocimiento, que es el punto uno que te comenté, de que el sector privado juega un rol fundamental. Nos podemos sentar un millón de veces, pero hay que empezar por ahí. Es Rafael Torrealba quien nos acompaña, es vicepresidente de la Cámara de Construcción. ¿Tienen ustedes, Rafael, en la Cámara, quiero decir, alguna cifra de cuántas familias, de cuántos venezolanos necesitan de una vivienda en alquilero propia y no tienen acceso a allá? Y hay ese número siquiera remotamente cercano. Oye, siempre estuvimos hablando de dos millones y medio del déficit habitacional. Dos millones y medio. Históricamente, pero no hay data oficial, Román, y sería irresponsable de mi parte decirte un número. Lo que sí te digo es que la migración genera una oportunidad. La oportunidad está en que hay un mercado cautivo de alquiler que no se está aprovechando. Hay una cantidad de inmuebles que pudieran hoy día estarse alquilando que resuelven el problema del déficit sin necesidad de construir viviendas nuevas. Hoy, por ejemplo, hay algunas constructoras, algunas, que no muchas, que hacen, incluso están haciendo publicidad, están promoviendo algunos desarrollos a través de la figura de un pago en cuota. Es como una especie de financiamiento, pero que viene de la propia constructora. ¿Eso es una buena señal, aunque sea muy puntual? Sí, es una buena señal. Yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que el primer paso con el sistema financiero tan deprimido es que el propio promotor en conjunto con los compradores o los inversores establezcan planes de pago. Ahora, la ley no lo permite, digamos, explícitamente hacerlo en divisas. Exacto. Entonces viene la creatividad, tú sabes, de un constructor, pero eso masivamente es imposible de escalar. Necesitamos un marco jurídico que permita hacerlo y 100% es el primer paso. Estoy seguro, hoy día, la familia venezolana que pueda entre dos, tres, sumar un ingreso familiar, pudiera estar alquilando una propiedad en el orden de los 300, 400 dólares, incluso un poco más. Sí, sí. Así lo dicen nuestros analistas económicos. Ahora, no hay mercado robusto, grande, masivo de alquiler para dar respuesta a eso. Si proyectas esta conversación para finales del año, nos volvemos a sentar acá en diciembre, ¿de qué crees que estemos hablando? Una buena pregunta, Román. Mira, seguiremos hablando del futuro, espero tenerlo más cerca, seguiremos hablando de las tendencias, seguiremos hablando de alianzas público-privadas, eso es el futuro, los países ya lo han entendido, Venezuela no va a ser la excepción, ya el Estado ejecutor con su ingreso fiscal de grandes obras, eso ya está descartado. Ahora bien, es la operación y el mantenimiento de infraestructuras existentes, para lo cual la Cámara tiene un plan de mantenimiento de la infraestructura, debe hacerse con inversiones eficientes, una de las inversiones eficientes es invertir en alianzas público-privadas, donde trasladas el riesgo de gestión al privado, lo puedes medir, mides calidad, entonces empiezas a ser un Estado regulador y fiscalizador de otros elementos y no un Estado constructor. Claro, gracias Rafael por acompañarnos esta mañana. No, Román. Hablabas de papá, es una familia de ustedes de constructores, ¿sí? Supieras que no. Mi abuelo fue constructor, promotor. Abuelo sí, papá no. Papá es cirujano cardiovascular, lo voy a haber entrevistado varias veces acá. Pero bueno, arreglamos otro tipo de construcciones. Otro tipo de tubería. Exactamente. En todo caso, nos cae bien este tema de Cat Stevens, padre y hijo.